Los chicos no saben cómo contenerlos cuando están demasiado alborotados o cuando quieren un poco de tranquilidad para conversar con amigos dos y utilizan aquellas niñeras electrónicas, el iPad, el iPod, el teléfono, la tele, etc. Pero hoy es muy común ir a un restaurante y ver los pagás con los chicos chiquitos y cada uno con su tableta, disfrutando de algún dibujito, alguna película, cosas que nosotros no teníamos en nuestra época y cosa que quizás, bueno, vamos a ver qué nos dice el profesional, a ver si es bueno o malo. Juan Vance, de él estamos hablando, es médico psiquiatra y psicoanalista especializado en la infancia y adolescencia. Juan, Carolina Arzada y Luis Majul saludan. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Mucho gusto. Muy bien. Escuchando las anécdotas que son las de todos los días. Exactamente. La pregunta es, ¿cómo darle un buen uso a esas, entre comillas, niñeras electrónicas y no convertirlas en niñeras todoterrenos o durante casi 24 horas, para exagerar un poco? Mira, yo me acuerdo, mira, hace muchos años salió un trabajo muy lindo sobre, antes de que aparecieran todos estos medios electrónicos, sobre lo diferente que era para un chico jugar con un juguete de madera o con uno de plástico. El antropólogo decía que la madera tenía profundidad y el plástico rebotaba. ¿Qué es lo que él planteaba? ¿Qué es? No es indiferente lo que les ofrecemos a los chicos, que genera ciertos efectos subjetivos. Lo de la situación del restaurante... Tiene que ver obviamente con el tipo de chicos, familias y padres de hoy, en donde todos estamos sumidos en una especie de cierta vorágine tecnológico-consumista. Y entonces los tiempos, las solicitudes, los estímulos son muy, muy constantes y cuando decaen aparece una situación que es denominada aburrimiento, pero que muchas veces se acerca bastante a la angustia. ¿Y el tema de la tolerancia, la frustración y todo, que genera muchas veces el tema de estar siempre como sobreestimulados? Exactamente. Bueno, para el estímulo, ¿qué pasa? ¿Cómo terminó el recital de rock y qué hago ahora? Me parece que... Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es de Tonucci, un educador italiano, que él decía, a favor de los niños, vamos a ir ahora, él decía, este, cuando yo iba a la escuela, mi maestra iba en el campo, mi maestra lo primero que hacía era que nosotros, al llegar, vaciáramos todo lo que teníamos en los bolsillos, piedritas, bichitos, ondas, dice, para después empezar la clase. Y él dice, qué error, porque la clase debería haber empezado por donde, por lo que teníamos en los bolsillos, eso es lo que nos interesaba. Entonces, ¿cómo hacer para conjugar qué traen en el bolsillo los chicos los celulares? ¿Cómo hacer para conjugar esto que traen los chicos en el bolsillo que les interesa con otros objetivos que no sean el mero, digamos, reciclado, utilizado del celular? Por ejemplo, te doy un ejemplo de un programa que nosotros tenemos en el isoblógico donde van chicos a cuidar animales, todos los chicos vienen con celulares. Y es muy difícil para ellos renunciar al celular que les suena, y el whatsapp, y qué sé yo, para estar un rato cuidando al animal. Lo que nosotros planteamos es que ellos tengan el celular, pero eso no lo utilizan, por ejemplo, para sacar fotos. Entonces, hacemos un concurso fotográfico que ellos sacan fotos con los celulares. Entonces, de alguna manera... Le damos creatividad al mecanicismo, digamos. Claro, tratamos de canalizar algo, porque la oposición sistemática me parece que ya no resulta. Hay una autora que nosotros invitamos para un simposio ahora que se llama Paula Tivida, que escribió un libro llamado Redes o Paredes, justamente planteando, ¿cómo hacemos con las escuelas? Ahora que todo funciona en red, ¿vale? En las aulas y las paredes hay que pensar la cosa de otra manera. ¿Cómo hacemos con los celulares en las aulas? Entonces, ¿qué se hace con eso? Porque plantearse una especie de no a todo... Me parece que termina generando un uso, por supuesto, clandestino. Entonces, veamos qué se puede hacer para legitimar, pero dándole, digamos, incluso chanzando con los chicos. ¿Y ponen horarios, por ejemplo? ¿Perdón? ¿Poner horarios, por ejemplo? Bueno, sí, sí. Ahora, la anécdota que vos contás del restaurante, justo me acaban de mandar una foto donde hay una mamá y una nena, y en el medio un celular enorme que la se paga. O un diálogo que vi el otro día entre una pareja en donde el mismo diálogo se chateaba por WhatsApp o se daba en un intercambio. Es un video muy lindo. Es el mismo, el mismo guión, charlado que mensajeado. Y la conclusión era que en un caso la pareja se veía peleada y en otro se reencontraba. Entonces, sin duda que hay que ver cómo se hace para poder manejar las propias ansiedades, porque los padres también quieren poner a los chicos en off rápidamente. Entonces, ahí hay que ver qué espacio de encuentro se arma. Muy bien, la verdad es muy interesante, doctor. La verdad que está para hablarlo más largo, pero con estos tips ya por lo menos sabemos mínimamente dónde pararnos. Gracias, ¿eh? Bueno. Ahí está Juan Basen, el médico psiquiatra y psiconolista especializado en infancia y adolescencia. Y está bueno lo que dice, porque no hay que ponerse del todo en contra, sino a favor, pero con ciertos plazos, ¿no? Al otro día hablábamos que los adultos también tenemos el mismo problema. Te cuento por último que el 15 de agosto el doctor Basen va a participar como disertante en las jornadas Neoliberalismo y Patologización de la Infancia que se hacen en Tecnópolis. Y las organiza Forum Infancias. Muy bien.